Contento por el descuento que le han realizado a todos nuestros compañeros y en donde nosotros vamos a iniciar acciones legales, un recurso de amparo y eso el señor ministro sabe. Además, le planteamos que nosotros no bajamos los brazos, que seguimos insistiendo con el incremento salarial que consideramos en este momento es de urgencia que el gobierno trate de buscar la solución y dar respuesta a la clase trabajadora. De todos modos, él quedó pendiente de hablar con el señor, de transmitirle al señor gobernador todo lo que hemos peticionado y vamos a tener una nueva reunión a finalizar esta semana o cuando ellos dispongan para ver cuál va a ser la respuesta que van a tener hacia los trabajadores. No vamos a dar una decisión positiva si el gobierno no nos saca de esta situación y lo destraba el conflicto. Es una decisión política lo que tiene que pasar acá. ¿Se la ve poco conforme en esta situación? No, por supuesto. Usted viene a preguntar y bueno, alguna gestión. No hay nada positivo, bueno, será el gobernador quien nos dé la respuesta esta semana. ¿Qué dijo precisamente el ministro? Y bueno, él escuchó lo que nosotros seguimos insistiendo, que cómo se va a descontar de esta forma y aparte faltará la palabra, porque tuvieron un discurso antes de las elecciones y después de las elecciones viene el castigo y con docentes castigados no vamos a tener la respuesta que está pidiendo el gobierno de querer prolongar, de querer extender, de querer esto y querer aquello. No, así no vamos a hacer ningún arreglo con el gobierno. Por eso vamos a pedir que se preocupe el señor gobernador de decir, hasta acá nomás nos sigan descontando, nos sigan castigando a los docentes porque nosotros pedimos algo por necesidad y no para poner mal al gobierno de la provincia.